Hola amigos como estan y bienvenidos al otro video tutorial de totalessanger mi nombre es eduardo garate o mas conocido como totalessanger en este video tutorial le voy a mostrar un poco de retoque fotografico en photoshop cc5 primero que todo para conocer el tutorial tienen que tener su imagen abierta en photoshop esta es mi fotografia le puse el nombre de fotografia original y aqui veron que tiene una imperfeccion que es una lunar y aqui en este retoque simplemente vamos a cambiar el color de labios de ojos y ponerle color a como se llama esto a las bolsas por asi decirlo a las ojeras eso es lo que estaba buscando bueno simplemente para comenzar el tutorial vamos a duplicar la capa de esta fotografia y vamos a ponerle un nombre de retoque asi ahora simplemente vamos a tomar la herramienta de pincel de corrector puntual y vamos a ponerle ponerle un diametro de 19 pixeles y vamos a dar un clic en esta imperfeccion aqui borramos la zona de un lunar le quitamos una imperfeccion o un lunar ahora vamos a pintar el color vamos a pintar los ojos haciendo una nueva capa y tomando la herramienta pincel un pincel suave de color blanco de 24 pinceles de diametro y vamos a dar un clic aqui en los ojos asi y vamos a presionar aqui en superponer nos quedara algo asi en color mas claro y simplemente ahora vamos a presionar control u o simplemente vamos a ir a imagen ajustes tonos a duracion ahora vamos a dar en colorear y vamos a seleccionar un color medio verde un verde agua un verde azul un verde azul por asi decirlo aqui le vamos a bajar la luminosidad y vemos que esta quedando ehh nos esta notando mas el color de ojos vamos a dejarlo menos 40 25% de saturacion y 166 de tono ahora vamos a ehh primero hay que cambiar el nombre para no diferenciar para diferenciar las capas vamos a ponerle ojo izquierdo izquierdo vamos a dar ok y vamos a abrir otra nueva capa y vamos a ponerle ojo de derecho ok de nuevo y aqui en ojo derecho vamos a hacer lo mismo con el mismo diametro clic en el ojo superponer control u o imagen ehh ajustes tonos a duracion vamos a ponerle 25% ehh ehh vamos a ponerle el mismo color 166 ehh por ahi vamos a dejarlo igual del mismo color ahi 166 ahi ahi un poco la luminosidad así vamos a dar ok y nos quedara los ojos del mismo color ahora simplemente vamos a cambiar el color de labios ehh tomando dando click a esta herramienta que se llama y y vamos a hacer clic aqui ahora y vamos a tener un color negro un pincel suave de diametro de 16 y vamos a empezar a colorear estos labios esto es simplemente para que pueda crearse una máscara de capa al soltar este icono una vez hecho esto vamos a soltar esto y nos verá que nos crea una máscara de capa pero tambien seleccionando la imagen asi que vamos a ir a seleccion y invertimos ahora simplemente vamos a tomar la fotografia retoque control u o imagen ehh ajustes tono saturacion y vamos a dar en colorear colorear asi y vamos a colocarle asi un color medio un 308 le bajamos asi la saturacion un 19 y le subimos un poco el tamaño mientras subimos un poco la saturacion mas 7 29 y 308 control d y aqui veremos que nos quedo un bastante un buen efecto ehh para la imagen el retoque ahora simplemente vamos a crear una nueva capa que se va a llamar ojeras perdon propiedades de capa ojeras ojeras perdon ojera ojera de izquierda izquierda asi y aqui vamos a tomar un pincel 16 de diametro con un pincel suave 16 de diametro y de color blanco y vamos a hacer seleccionamos todo esto asi y vamos a dar superponer perdon luz suave quedara algo asi y ahora vamos a presionar ehh control u simplemente ir a imagen ajustes tono saturacion colorear y le vamos a poner el mismo color 308 27 27 y vamos a colocarle un menos 52 ehh ahora vamos a abrir otra nueva capa y vamos a ponerle ojera derecha ojera derecha derecha asi ahora simplemente vamos a ir a ehh vamos a hacer lo mismo creamos hacemos esto de nuevo luz suave ehh control u 308 pero a mi mismo se me cambio a 310 asi que vamos a colocarle eso ehh 310 vamos a colocarle 310 ehh ehh 27 asi y una luminosidad de 42 o mas 50 por ahi vamos a dar ok y nos quedara un buen efecto ehh y en eso consiste el video tutorial de hoy que simplemente un retoque fotográfico ehh donde le quitamos las imperfecciones asi y vamos a tomar vamos a presionar shift en la fotografía retoque y vamos a seleccionar ojera derecha vamos a presionar control g para crear un grupo que estará todo dentro de este grupo que le vamos a poner ehh retoque retoque fotográfico y aqui veremos ehh el cambio que ha sufrido esta modelo se nos quitó el lunar le cambiamos el color de ojos le pusimos ojeras de color y le cambiamos el color de labios entonces en eso consiste el video tutorial de hoy de retoque fotográfico y espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal recuerdan comentar puntuar y suscribirse asi que muchas gracias y nos vemos en el proximo video tutorial y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video